¡Farqueo! 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 La locura quieren escapar Los locos que deciden la asistencia de cualquiera Y otros locos que requieren a los niños en escuelas Un disparo que se escapa, casi siempre a un negro alcanza Todo vale si la industria de las armas gana y gana El gobierno que se crema, prohibir esa miraza Dígame si no hay aún más, la nación americana Un dólar, un dólar se paga Un dólar por una vida Un dólar por una mala